Hoy te voy a contar las últimas técnicas. Bueno, esto lo vas a decidir tú, que es lo último de la persona narcisista en cuanto a técnicas de manipulación. Tal vez te voy a sorprender y recuerda que dejo lo mejor para el final, siempre junto con mi conclusión personal. Bien, recuerda que este vídeo está patrocinado por Desparasites y sospechas que estás siendo espiado, cuestionado en el móvil, investigado, localizado. Pero contacta, agenda ya una sesión con Desparasites y ellos se van a encargar de limpiar tu teléfono y dejarlo bien seguro para tu seguridad personal. Hoy te cuento qué es lo último de la persona narcisista. Vamos a ver diferentes técnicas de manipulación. En primer lugar te voy a traer la técnica llamada silbato de perro. Fíjate, esta técnica es un término, bueno, no es nada oficial y sin embargo es un término que a menudo se utiliza en el contexto de la manipulación narcisista para describir esa táctica utilizada por el manipulador para llamar la atención o ejercer un control exhaustivo, un control específico sobre su víctima. Esta analogía se refiere a la manera en que un perro puede ser entrenado para responder al sonido de un silbato mostrando una sumisión instantánea o una reacción específica ante el estímulo auditivo. Te voy a contar, te voy a poner en contexto. En el contexto de la manipulación narcisista esto puede significar, por ejemplo, que la persona narcisista utiliza ciertos comportamientos, es lo que llamamos esos mensajes subliminales, palabras, acciones que saben que van a provocar una reacción específica en su víctima y pueden emplear este tipo de técnica para mantener a la víctima bajo su control. Hay ahí un lenguaje oculto que significa algo para ambos y que tú, si estás fuera, no tienes por qué saber. Entonces pueden emplear este tipo de técnica para mantener a la víctima bajo su control, manipulándola para que actúe de cierta manera específica o para mantenerla en un estado constante de dependencia emocional. Esto también se utiliza mucho en redes sociales, mensajes subliminales, cosas que para los dos tienen sentido. Esto sería la técnica llamada silbato de perro. En resumen a esta técnica, la técnica del silbato de perro es en la manipulación narcisista, la capacidad que tiene la persona narcisista para activar respuestas específicas mediante el uso de estímulos diseñados para obtener el resultado deseado. Ahora vamos a ver otro tipo de manipulación. La llamada del hombro frío, la técnica del hombro frío, pues es una táctica de manipulación emocional en la cual la persona, típicamente tóxica, manipuladora con perfil, muestra desinterés o indiferencia hacia otra persona, generalmente su pareja o alguien cercano como forma de control o castigo. Es lo que decimos muchas veces, pues ese refuerzo intermitente es salir del hielo. Entonces vamos a ver un poco las similitudes y las diferencias entre estas. Esta técnica se emplea para manipular emocionalmente a la otra persona y le genera esa sensación de inseguridad, de ansiedad o de culpabilidad. Y al ignorar a la persona o mostrarle ese trato frío, lo que decimos el hombro frío, que podría ser una ley del hielo, pero tal vez no tan intensa, pues al final busca influir en su comportamiento y conseguir que cumpla con sus demandas. Es lo que yo siempre te cuento, el readiestramiento, aprender, reaprender con la persona narcisista. La víctima puede llegar a sentirse desconcertada, preocupada por haber causado esa distancia emocional y puede intentar complacer a la persona manipuladora, tóxica, para recuperar su atención y su afecto. El uso repetido del hombro frío puede tener efectos dañinos y los tiene en la autoestima. Y yo aquí te cuento que te voy a traer el día 25, te tienes que apuntar, te voy a dejar el enlace en la cajita de descripción y aquí va a salir a mi primer taller online, sana tu corazón herido, sanando tu corazón herido. Pues ahí vamos a ver todo lo que necesitas para dejar atrás y que sí, que sea como en el vídeo de hace unos días, que puedas decir, se acabó. Así que apúntate ya a ese encuentro online que va a tener lugar el día 25 de mayo a las 10 horas española de la noche y que voy a retransmitir por Zoom. Espero verte allí, así que no te lo pierdas. Pues en base a esto genera esa baja autoestima, esos efectos dañinos en la autoestima y en el bienestar de la persona que la sufre y puede generar un ciclo de dependencia emocional. Fíjate que todo esto aumenta la dependencia emocional y la sumisión hacia el manipulador, hacia la persona con perfil. En resumen, la técnica del hombro frío es una forma de manipulación emocional en la cual la persona tóxica con perfil, pues a menudo muestra indiferencia y desinterés hacia la víctima como medio para ejercer control sobre ella y obtener lo que desea. Seguro que te suena. Así que vamos a ver más tácticas, más técnicas como estas. Bueno, pues hemos visto la típica luz de gas, os he contado muchas veces, te he contado muchas veces que significa distorsionar o negar la realidad, también negarla para hacer que la víctima dude de su propia percepción y de su propia cordura y por lo tanto la persona manipuladora puede invalidar hechos reales, negar hechos evidentes o incluso fabricar situaciones para hacerla sentirse confundida y vulnerable. También cuando hablamos del amor condicional, este no lo he tratado tanto, pero cuando hablamos del amor condicionado a algo, la persona narcisista o la persona manipuladora muestra afecto, atención y apoyo sólo cuando la víctima cumple con sus expectativas o demandas y esto genera un ambiente donde la víctima se siente constantemente presionada para complacer al manipulador para recibir su amor o su aprobación. Esto genera muchísima dependencia emocional. Por supuesto, es otra técnica y no la podemos dejar a un lado, no la podemos obviar. La técnica del aislamiento. Al final, la persona narcisista con perfil manipuladora intenta aislar, separar a la víctima de su red de apoyo, amigos, familiares, con el fin de aumentar esa dependencia emocional y control sobre ella. Lo hacen por un motivo principal de control y además tienen también ese refuerzo de la dependencia emocional que la víctima tendrá. Así que esto puede hacerse de forma sutil, por supuesto, se hace de forma sutil, muy poco a poco, mediante indirectas, mediante críticas hacia otras personas, hacerlas sentir o hacerles sentir inseguro sobre otras personas o de manera directa cuando ya directamente te prohíben ver a ciertas personas. También hablamos de otro tipo de técnicas como puede ser el soborno emocional y esto consiste en usar las emociones, esto se ve mucho en el perfil de mujer narcisista pero también el de hombre, usar las emociones de la víctima como moneda de cambio para conseguir lo que se quiere y, por ejemplo, te pongo un ejemplo, pues la persona con perfil puede hacer sentir culpable a la víctima por no cumplir sus expectativas o amenazar con dejarla si no accede a sus deseos. También hablamos de desgaste emocional. La persona manipuladora puede someter a la víctima a un constante desgaste emocional mediante humor negativo, críticas, insultos, humillaciones o manipulaciones sutiles erosionando de esta manera su autoestima y su confianza en sí misma. Hablamos de triangulación, tienes varios vídeos en el canal. Es muy interesante el de la doble triangulación cuando se trata de involucrar una tercera persona real o imaginaria y yo extiendo esto a además de persona, pues puede ser también animal o cosa, en la relación para generar esos celos, esa competencia, esa rivalidad y esa inseguridad entre la víctima y la persona o entre la víctima y lo que sea, cosa, animal. La persona manipuladora puede utilizar esta técnica para mantener a la víctima en un estado de constante competencia por su atención o por su afecto o por las dos. Así que como conclusión personal, fíjate, esto es muy importante tenerlo en cuenta, mírate el vídeo de las veces que necesites, toma apuntes, no me funciona el micro y sin embargo lo tengo aquí y estoy grabando en el audio del teléfono porque no podía pasar, sí, es un teléfono, no es una cámara, es un teléfono, no podía pasar hoy sin contarte lo que tal vez para ti sea lo último de la persona narcisista, seguro que uno de todos es. Hay más conocidos como la luz de gas o por ejemplo el amor condicional o el aislamiento, el amor condicional no tanto, pero hay otros bastante nuevos o bastante desconocidos, no nuevos sino desconocidos como puede ser el silbato de perro, el hombro frío que tiene esa relación con la ley del hielo, en fin, es súper importante que puedas identificar, detectar y en consecuencia conocer y reflexionar sobre estas técnicas para que no te las minimicen, justifiquen, nieguen y sí puedas llegar al punto en el lugar de tu mente que decidas qué hacer una vez sabes todo esto en consecuencia, todo esto en consecuencia, ¿por qué es necesario saberlo? pues porque a veces parece, es tan sutil que parece, no parece, no parece, no parece malo, no parece nada malo y sin embargo sí, voy a volver a sacar la bandera roja, cuidado, porque a veces ciertas acciones, actitudes, comentarios que pueden parecer sin ninguna intención, ¿no? pueden parecer inocentes, no lo son tanto, aluden a técnicas, aluden a intenciones y aluden a tratos no tan inocentes, así que yo lo dejo ahí, tú con tu reflexión y con tu conclusión personal también puedes llegar a cierto punto en tu experiencia personal, también se trata de conocer esto para prevenir en consecuencia, para curar si estás en esta línea y para prevenir más adelante en consecuencia o si nunca has tenido la suerte de nunca encontrarte con un perfil así o no tratarlo demasiado, pues para prevenir en consecuencia, es súper importante, recuerda que tienes mis dos libros, Narcisismo Revelado y Narcisismo Encubierto, ahí para que lo sepas todo sobre esto, ahí te cuento todo lo que por extensión y por expresión no te puedo contar aquí, sabes que estamos muy limitados actualmente aquí, no lo voy a decir más explícitamente, pero ahí te cuento todo y por supuesto mi newsletter, que la tienes aquí, te la dejo por aquí, gemalbarcín.com, te puedes apuntar y recibe de regalo los 30 errores a evitar antes, durante y después al abuso Narcisista. Yo no sé si te cuento más, ¿qué más te cuento? Bueno, pues que tengo un programa de recuperación del abuso Narcisista y de la autoestima y de tu persona y de ti, y de tú, de tu yo completo. En Miembros, únete ya y elige la opción Miembro Programa Ahora, ahí vas a poder disfrutar de un montón de información teórica práctica para empoderarte, para recuperar tu persona, para volver a ser y mucho mejor esa persona que eras y por supuesto, si necesitas apoyo grupal, tenemos esas sesiones grupales en el programa, una cada dos semanas, en las cuales vas a poder compartir y vas a poder dar sentido y razón a tu experiencia. Te cuento en la newsletter también lo que dicen las personas que han pasado por el programa y por supuesto, si has llegado hasta aquí, no olvides, suscríbete, coméntame, comparte, tengo que hacer un directo, lo sé, tengo que reaccionar a Bebé Reino, que me lo habéis pedido, claro que sí, voy a reaccionar a Bebé Reino. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.